Ya es oficial, el Congreso ya admite el uso de las lenguas cooficiales. Es una doble honra, ya que me permite estrenar el sistema de interpretación simultánea en la que es mi lengua materna. Yo hoy aquí hablaré en catalán, primero porque puedo. Somos una nación. Los pueblos que formamos parte de este Estado somos diferentes naciones sin Estado. Por eso nos orgullece haber contribuido a este paso que éramos hoy. Lenguas que tal y como decían 60 exministros y diputados de PP, PSOE y UCD en una carta que enviaron a la presidenta del Congreso son oficiales en sus comunidades autónomas, pero no a nivel nacional. La primera pregunta que cabe hacerse es ¿por qué? ¿Por qué el PSOE ahora ha impulsado esta medida cuando el año pasado la rechazó? Y en 2011 también dijo que no. La respuesta a esta cuestión solo se entiende dentro de las negociaciones con los partidos separatistas para lograr la investidura de Sánchez. Vayamos con el coste. Ya sabemos la inversión en material técnico. 53.500 euros. Se divide en 450 auriculares para traducir lo que se diga desde la tribuna de los diputados, a taquígrafos, invitados, prensa, políticos. Además se han adquirido antenas y petacas de radiofrecuencia para poder enviar el audio traducido a los pinganillos. A toda esta inversión inicial hay que añadir el coste de los traductores por jornada. Como el Congreso no ha hecho público el coste, vayamos a lo firmado hace tres años en el Senado para hacernos una idea de lo que va a costar en la Cámara Baja. 555 euros por jornada a un intérprete, más 180 euros al día en dieta. Si deciden desplazarse al Congreso, más 19 céntimos por kilómetro. Si además transcriben, percibirían 5,43 euros por minuto. Saquemos la calculadora. 555 más 180 de dietas, más supongamos que están transcribiendo dos horas. Total, 1.386 euros la jornada de este traductor de, supongamos, catalán. Sumemos a eso el del euskera y el del gallego. Total, 4.158 euros por pleno. Tan solo un matiz. Las traducciones son del catalán, euskera y gallego al castellano. No se traduce del castellano a ninguna de esas lenguas cooficiales, ni tampoco hay traducción entre ellas, es decir, del gallego al catalán o del catalán a la euskera. Todo pasa por el castellano.